Muy buenas a todos, soy GroninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más, es el delixin, GranCross En el día de hoy chicos traigo ni más ni menos que bueno, una pregunta que me habéis hecho 800 veces La veo por todos lados, en cada vídeo, literalmente no es broma O sea, es que me sorprende de las veces que la he visto que le voy a tener que hacer hasta un vídeo De hecho, el vídeo trata sobre eso Así que bueno chicos, antes de empezar con el vídeo me encantaría que dejaseis un pedazo de like Y una pedazo de suscripción que siempre os agradezco y apoye tanto a mi web o al canal Muchísimo, de verdad que sí chicos También podéis seguirme por mis redes sociales, arrobaGreninGain, tanto en Twitter como en Instagram Que por cierto en Instagram estamos a punto de llegar a los 200 o así Así que dadle caña, claro que sí, yo subiré alguna que otra cosilla Y nada, podéis compartir el vídeo con vuestros amigos para que al fin y al cabo seamos una gran family Y claro que sí, y nada más chicos, vamos a comenzar a comentar todo este tema Porque madre mía, madre mía, madre mía Comentario tras comentario en cada vídeo Y no estoy mintiendo, os lo juro de verdad que no, eh La pregunta es la siguiente Oye Grenin, he tirado lo que vendría siendo los 600 diamantes Todos los diamantes que tenía que tirar al banner de R0 Le he tirado dos rotaciones, le he tirado tres rotaciones, le he tirado una rotación Las rotaciones que le hayáis hecho, ¿vale? Hasta ahí bien Vale, la pregunta era esta ¿Dónde están mis diamantes? ¿Dónde están mis diamantes del evento este? Del banner de R0, de la colaboración esta de R0 Que dijeron, oye pero Grenin, si dijeron que iban a dar 100 diamantes en la carta de desarrollador No sé qué, no sé cuánto De hecho, de hecho, vamos a abrirlo un momento Para que veáis que lo ponía en la carta de desarrollador y tal Y vamos, es que... Es que esta pregunta, tío Mira que también os digo, chicos Que algunos de vosotros o no visteis mi vídeo completo del otro día O no lo sé Porque yo hice un vídeo Yo hice un vídeo Un vídeo en el cual decía todo Aclaraba todo de lo que vendría siendo la... La esto de R0 La colaboración de R0 Y claro, hay algunos que seguramente no se lo habrán visto entero O lo que sea Pero yo ahí... Lo vieron, no sé si 3.000 personas, 2.000 personas y algo O lo que sea Pero hay muchas personas Las cuales no se vieron el vídeo entero Ni de broma, pero ni de broma Vamos, porque es que... Mira Dice Hemos planeado un evento muy especial Que devuelve 100 diamantes Cada 600 diamantes gastados Del banner de la colaboración de R0 Esto es, ¿vale? Esto es lo que dijeron en la carta de desarrollador Y evidentemente no han mentido Chicos, de hecho, es que como os estoy diciendo Os lo dije en el vídeo del otro día En el vídeo de lo que vendría siendo los eventos Y todo lo que había llegado al... Al juego, ¿vale? Con la colaboración de R0 y demás Lo dije Pero bueno, veo que muchos no me hicisteis caso No me hicisteis caso No visteis el vídeo completo Y mira que dije aparte Os respondí, ¿eh? Os respondí a unos cuantos Oye, ¿te has visto el vídeo entero? De verdad Lo digo en el vídeo No sé qué, no sé cuánto Algunos seguramente se callaron Y dicen Ah, mira, es verdad Lo hice por aquí Y otros, pues O no lo verían Porque seguían comentando En los siguientes vídeos y demás Pues ya Para que no me toquéis Más la moral Por no decir otra cosa En... En todos los vídeos Os dejo este vídeo por aquí O cuando me preguntáis O lo que sea Os dejo este vídeo por aquí ¿Vale? Porque es ni más ni menos Es que cuatro nuevos héroes Y el evento de sorteo 7DS Por Recero Recero Royal Candidate Camilia También tenemos aquí A lo que vendría siendo Beatriz Ren y Ram Dice por aquí Periodo Después del mantenimiento Del 10 de mayo Hasta el 25 de mayo Se anunciará en un aviso Por separado ¿Vale? Después... Os lo vuelvo a leer Después del mantenimiento Del 10 de mayo Hasta el 25 de mayo ¿Vale? Porque es que yo lo juro Que hay gente Que no lo entiende O le cuesta De verdad, ¿eh? No va a insulto ni nada Sino... Porque de verdad Que se lo he respondido Muchas veces Y no... No lo capta De hecho, por eso Estoy haciendo este vídeo, ¿no? Día 25 Es decir, esta semana De descanso que viene No Sino la siguiente semana Sino la siguiente semana Día 25 Cuando se vaya El banner de Recero Dice O tenga suficientes puntos De lealtad Para obtener un SS tradicional Puede recibir las recompensas Repetidamente Evento sorpresa De beneficios de diamantes Recupera 100 diamantes Cada vez que alcances El gastar 600 puntos De fidelidad Que es 600 diamantes Completar una rotación En el banner de Recero Ejemplo O... Gastas 600 diamantes Te damos 100 diamantes Gastas 600 diamantes Dos veces Te damos 200 diamantes Gastas 600 diamantes Tres veces Te damos 300 diamantes Gastas 600 diamantes Cuatro veces 400 diamantes Gastas 600 diamantes Cinco veces Te damos 500 diamantes Y así hasta el infinito Y más allá Como diría Bullet Gear Etcétera, etcétera Fecha de distribución De diamantes Se da durante El próximo mantenimiento Después de la finalización Del evento Del sorteo de Recero Es decir Son muy listos En verdad Estos cabrones Porque claro Dice No te vamos a dar Lo que vendría siendo Los 100 diamantes Mientras esté el banner activo Para que tú puedas tirar Más y demás Para... Porque básicamente Si vas a tirar Que sea O comprando O obteniendo por otros eventos O lo que sea Pero los 100 diamantes Se los damos Cuando se vaya el banner de Recero Y ahí te jodes un poco Pero bueno Al fin y al cabo Es normal Una empresa pues Dinero es dinero Es lo que hay No nos vamos a quejar ahora Que encima nos dan 100 diamantes Dice Puedes dibujar Puedes tirar Usando diamantes O 7DS Recero Collab Tickets Cada boleto Promocionará Un intento De sorteo Es decir De sumo Y recolecte 10 boletos Para tirar 11 veces Ubicaciones de boletos En la tienda En Chiquite Bain Y demás Bono de tienda de diamantes Y todo ese rollo Luego dice Por aquí Garantizado un SSR De esto Puede tirar a 7DSR0 Garantiz Collab SSR Ticket Es decir Aquí nos están hablando Del ticket SSR garantizado Que nos puede garantizar A una de estas 4 Y se puede obtener A través del paquete de eventos Luego tenemos esto Que se puede intercambiar Básicamente Si te tocan 3 Emilias O 3 Beatriz O 3 las que sea Puedes intercambiarla Por una de la colaboración Y luego aparte Puedes intercambiar Pues una moneda de estas Por 9 monedas De Puedes intercambiar 3 times Durante Vale Puedes intercambiar Una moneda de estas A lo mejor Y puedes intercambiarla 3 veces Por lo tanto Vale chicos Que acaba de pasar Una moto Y lo mismo No me habéis escuchado Lo que estaba diciendo Es que puedes intercambiar Una de estas monedas 3 veces Y por lo tanto Puedes adquirir Un total de 27 monedas De Super Awakened O Super Despertar Luego tenemos por aquí Los movimientos definitivos Todo el tema De los ataques De Emilia También los de Rem También tenemos Bueno a ver Supongo que tenemos Todos los ataques También tenemos Los de Ram Tenemos también Por aquí abajo Los de Beatriz Y poco más Vale chicos Esto sería el vídeo Esto sería Básicamente El cuando darían Los diamantes De la colaboración De ReZero Para que os quede claro Porque yo creo que Ya ha quedado claro Después de explicarlo Muy brevemente Lentamente Y fácil Y sencillo Y para toda la familia Yo creo que lo habéis entendido Ya todos Diría yo Es que Lo habéis entendido Tan bien Que he tenido que hacer Un vídeo y todo A ver Fecha final Para que Si hay algún despistado En la sala El típico Despistado de clase Que a lo mejor dice Joder El trabajo había que entregarlo Hoy Pues eso mismo Dice Después del mantenimiento Del 10 de mayo Hasta el 25 Los diamantes Los darán El día 25 de mayo Es decir Como han dicho Después de que se vaya El banner De la colaboración De ReZero Y después de que termine Todo el tema Del siguiente mantenimiento Después de haberse ido De la colaboración Zeldris Bueno Está bien Pero Zeldris Al fin y al cabo El MVP Es Chandler Y estoy en parte con ellos Pero también Zeldris También es bueno Oye No está tan mal Zeldris Pero Que Chandler Se usa mucho más Pues sí La verdad Chandler es muy Pero que muy usable Lo he visto con equipos De The One Lo he visto con equipos De De con Emilia También la he visto Creo Lo he visto con En muchos equipos Chandler Aun siendo un demonio Y sabiendo que Por ejemplo Zeldris No se puede usar O no lo he visto yo Prácticamente En ningún team Que no sea el de Demons Porque básicamente Lo revientan Aparte También creo que lo he visto A Chandler Con el nuevo Arturo Puede ser que lo haya visto Alguna vez Espero no haberme fumado nada Y que Yo de verdad que sí Que creo que lo he visto Y nada Por cierto Hablando del nuevo Arturo Traeré Summon Seguramente Mañana puede que traiga Summon de Arturo Mentre mañana He pasado Traeré Summon Al nuevo banner de Arturo Porque sé que Bueno Tenéis algunos hype por él Así que ¿Por qué no? Voy a traer Summon por él ¿No? En la JP Ya veremos si tiró en la global Pero en la JP De momento Creo que voy a tirarle Y demás chicos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo De la 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 like Y una pedazo de suscripción Que siempre os agradezco Podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Para que al fin y al cabo Seamos una gran familia Y claro que sí El canal crezca mucho más y más Y nada También podéis seguirme Por mis redes sociales ArrobaGraninGame Tanto en Twitter como en Instagram Que en Instagram Estamos a punto de llegar A los 200 Así que nada Sígueme por ahí Y te subiré ya alguna que otra Os digo ahí Por si quieres y demás ¿No? Y también podéis preguntarme Dudas sobre Gran Cross Estar al tanto de todo mi contenido Y demás Si tenéis cualquier tipo de duda ¿No? Con Gran Cross O lo que sea Para cada redundancia Pues en Instagram me tenéis En Twitter también Y en lo que sea ¿No? Que ya he ayudado bastante gente Que me ha preguntado y demás Así que nada Por ahí me tenéis Sin más violación chicos Un saludito Le he suscribido Y nos vemos en un siguiente vídeo más Y se me dice Gran Cross Un saludito chicos Adiós ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!